¡Ey! ¿Qué onda? Hoy les traigo el poderosísimo 55-250. Seguramente lo recuerdan de mi video de la poderosísima T8i. Este lente que pues la verdad no es luminoso y cuando le haces el zoom... Baja la luminosidad. Antes de comprarme al amor de mi vida, que es mi Sigma 18-35mm f1.8, que es el que me está grabando, este era mi lente favorito porque me dejaba acercarme a las cosas que estaban lejísimos y en ese entonces cuando te da como pena la fotografía, que te vean que te estén fotografiando, que te vean mal o que piensas que te van a perseguir para pegarte o algo que sí pasa, sí pasa, pues me gustaba mucho, era mi lente favorito, me permitía acercarme sin tener que acercarme. Pero pues luego las cosas cambiaron, ya saben, la gente crece y fue que me enamoré. Encontré a mi verdadero amor. Y pues este ya no, ¿verdad? Este es un telefoto de distancia focal variable, también conocido como zoom, porque puedes hacerle zoom. Esto hace que puedas cambiar entre la distancia focal y te da una perspectiva diferente a la imagen según lo que le muevas. Es un lente de montura FS, por lo tanto es para cámaras APCC DSLR de Canon y le queda a la 90D, a la T8i y a todas sus versiones anteriores, entre otras cámaras que igual cumplen con estos requisitos. También se puede utilizar para cámaras sin espejo, pero necesitas el pequeño adaptador que te vende Canon, lo cual es un pequeño gasto extra, no quita el hecho de que sea un gasto. Este es un gran lente de iniciación para entender cómo funciona la compresión en distancias focales tan grandes como son las que maneja, porque no es lo mismo capturar una imagen a 55 milímetros que a 250 milímetros. Ahí entra la compresión y pues con este lente puedes aprender exactamente cómo es que utilizando la creatividad y las cuestiones físicas que te otorga, puedes realizar trabajos bastante interesantes. Este objetivo tiene un estabilizador de cuatro pasos. Eso quiere decir en fotografía que puedes bajar la velocidad de obturación para conseguir más luz y el objetivo al estar estabilizado te ayudará a que tu imagen no salga tan movida o con trepidaciones. Esto se traduce al momento de tomar fotos o video con la distancia focal más larga en que tus fotos, no van a salir movidas del todo, porque la verdad sí tienes que tener una buena velocidad de obturación, una bastante rápida para tener la mejor calidad posible. A menos, claro, que quieras que salga el movimiento y pues eso ya es más cuestiones creativas que dependen de cada quien. La cualidad de un zoom con un alcance tan largo es precisamente esa, poder ver de cerca lo que está lejísimos. Entonces, entendiendo este y el concepto de la compresión, ya depende de cada quien ver cómo utiliza estas cuestiones para sacar los mejores resultados del proyecto que tenga que hacer. Puede utilizarse para tomarle fotos a objetos que son difíciles de ver normalmente, puede usarse para encontrar cosas que no sabías que estaban ahí, para observar detalles que normalmente se ignoran, para aislar sujetos de su entorno gracias a la compresión, o bien para acercarse de manera segura a cosas que normalmente no es tan seguro. Algo malo de los lentes zoom, no necesariamente de este, pero también le influye, es que cuando las personas están aprendiendo sobre fotografía, video o utilizar su cámara y le ponen este lente a su cámara, malentienden zoom como acercamiento digital. Creo que ya estamos muy contaminados por los teléfonos inteligentes al momento de utilizar sus cámaras. Entonces, sí, al hacer esto piensan que lo único que se hace es acercar la imagen, pero no, la distancia focal cambia y con eso varias cuestiones físicas hacen que la imagen salga completamente diferente a lo que es un zoom digital, porque el acercamiento digital es tal cual agrandar la imagen, acercarte de manera digital. Y este no, este es un acercamiento óptico. Hay cambios físicos dentro del lente, dentro de la imagen y es completamente diferente. En algún momento voy a hacer un video sobre las bases de la fotografía y pues este tema lo voy a poner aquí en alguna parte. No sé dónde aparezcan en ese entonces, por si alguien lo necesita, que lo pueda ver. Ahora, el modelo exacto de mi lente es un EFS 55-250, F4-A5.6 y S2. Eso significa que es la segunda versión de este modelo de lente, porque existe la versión 1 y la versión 3, que no se llama 3, sino STM, que lo que hacen es que le cambien el motor de enfoque. La verdad, yo estoy feliz, por decirlo de alguna manera, con este lente. Sí, vamos ahorita a ver cómo podría mejorar las cosas malas que tiene y pues el resto de cositas buenas. Se supone que la versión más actualizada tiene un mejor enfoque y espero que haga menos ruido al enfocar, porque la verdad esta cosa sí hace... Pero no creo que merezca el esfuerzo, el dinero, cambiar esta versión por la que es más actualizada. Sobre todo porque funciona para lo que es, para el precio en el que está. Si tuviera que cambiarlo, lo cambiaría por un modelo diferente, mucho mejor en todo sentido, no por la versión actualizada. Hasta ahora han sido puntos positivos de los teleobjetivos en general, pero me estoy refiriendo obviamente a este lente, porque es el único que tengo. He utilizado más, pero este es el mío, así que es el que suelo usar con regularidad. Pero hay tres puntos que la verdad sí te hacen pensártelos y te lo quieres comprar. Sí, vamos a verlos. El primer punto es el enfoque, el enfoque automático. Este es un lente ya con sus añitos, es del 2011 y la verdad es que es un lente de gama baja. Así que si tomamos en cuenta que es un lente de gama baja del 2011, que no es ni siquiera su última versión, no tiene el modelo más reciente de motor de enfoque, sí le cuesta trabajo enfocar y hace un ruidajo. En serio, hace un ruidajo. Quiero pensar que la versión STM tiene un enfoque mucho más fluido, más silencioso y mejor en general, pero la verdad es que sí me quedo con este lente, ya que es más fácil encontrarlo en segunda mano y también muchísimo más barato. Y ya sabemos que el dinero es como muy importante al momento de elegir tu equipo fotográfico, al menos cuando vas empezando, ¿no? Acabo de ver que mi lucecita se quedó sin baterías y pues asumo que no ha estado encendida todo este tiempo, pero ya ánimo, continuemos con el video. Y enfocar manual la verdad es que tampoco es la solución, porque... bueno, escúchelo. Sí, se escucha, ¿no? Se entiende. No gira el anillo de una manera suave, es como tosco, brusco, por pasos. Y la verdad, cuando estás trabajando con distancias focales muy grandes, que estás acercándote a algo que está muy lejos, un pequeño movimiento que en lugar de que sea milimétrico, te pasas así, pues la verdad es que se te va a desenfocar por completo todo, entonces ahí te van a llegar. Tienes que depender sí o sí del enfoque automático de tu cámara si vas a utilizar un teleobjetivo tan amplio como este. El otro punto negativo es su apertura, ya que va de f4 a 55 milímetros a f5.6 a 250 milímetros. Y la verdad es que eso no es luminoso, por lo tanto vas a tener que depender del ISO de tu cámara. Y ya que estamos hablando de un lente EFS para cámaras Canon, ya de las viejitas, una DSLR, es que es un hecho que tu cámara no va a manejar el ruido del ISO bien, así que ese ya es un problema, porque vas a trabajar con ISOs altos, por lo tanto tus imágenes van a tener ruido. Así que si no sabes cómo controlar el ISO en edición, en posproducción, pues... Tengo que hacer un vídeo sobre eso. Ahí les va. En algún momento. Lo voy a planear, ¿eh? Entre otras cosas menores sobre el lente, son que no está sellado contra el clima, que el cuerpo es completamente de plástico, al igual que la montura, que también solo es de plástico, sin ese anillo de metal que los lentes más caros tienen. También la calidad de los cristales no es la más nítida, aunque la versión que yo tengo no se ve ni se siente moderna, se siente antiguo en comparación a la STM, o la versión de este mismo lente para cámaras sin espejo. Los dos puntos anteriores son perfectamente comprensibles porque estamos conscientes de que este pedazo de plástico no es un lente de gama alta que le saca al menos 10 veces su precio, sino que precisamente es un lente de gama baja. Pero el tercer punto es el que de verdad hace que me la piense bastante si le puedo recomendar este lente a alguien o no, pero ya depende más de su estilo de trabajo y la manera en la que ya está acostumbrado a tomar fotos o video. Y es que a veces, cuando no hay suficiente luz, cuando no hay suficiente contraste, simplemente no enfoca. Y con no enfoca me refiero a no enfoca. De verdad, se vuelve loco varios segundos, va, viene, va, viene y no puede enfocar lo que le digas. Y no es problema de esta unidad como tal, de este lente que tengo aquí en mi mano como tal, quiero pensar, porque lo he utilizado en mi T6, en la T8i, que es la que me está grabando, sí, me encanta decir que es la que me está grabando, es que me encanta esa cámara, en un 80D, en una 90D y en una T100. Y siempre, siempre, siempre es el lente. Cuando hay luz, cuando las condiciones de luz son óptimas, no tengo ningún problema, pero cuando no hay ninguna cámara puede controlarlo. Así que, entonces, de noche, olvídate tomar fotos con este, a menos que vayas a algo donde claramente hay un contraste y buena luz, como podría ser un concierto. El concierto le da la luz al cantante, a los músicos, entonces ya esto te ahorra bastantes problemas, pero solo vas a poderle tomar fotos a ellos, no al resto del escenario. Puedes tomarle fotos a la luna, porque pues la luna es el único punto brilloso, pero que de verdad brilla y destaca en el cielo nocturno, además de que es bastante grande, a edificios que estén alumbrados, o cualquier otra cosa que de verdad destaque, porque si no, no, no sé cómo ponerlo. Este lente es completamente inútil cuando no hay luz. Quiero pensar también que la versión STM, este problema se arregla o al menos mejora, y no es tan notorio, tan malo, pero no lo sé, no la he tenido, así que no puedo decirles al respecto, pero quiero pensarlo, porque quiero pensarlo nada más. Entendiendo que es un telefoto de gama baja, ya con sus años, bastante viejito de hecho, y por su precio, pues entiende que va a tener algunas cosas negativas, pero está bastante bien. Incluso algunas cosas de los puntos negativos no son tan malas realmente. Por ejemplo, que al momento de estar trabajando a 250 milímetros, solamente puedas abrir a F5.6, sí, te va a hacer falta luz, pero también te va a ayudar a enfocar, porque es casi un hecho también, que la cámara que estás utilizando, no tiene el mejor autoenfoque. Entonces, medio se compensan algunas cosillas. Bueno, si te pones a pensarlo, porque si únicamente te quedas con las especificaciones, dices, no, pues no, no lo vale. Pero sí, siempre veo el lado positivo de las cosas. Yo no cambiaría este lente por su versión STM, que es la última que sacaron, sino que directamente lo cambiaría por un modelo diferente, uno con mejor calidad de construcción, en el cristal, que tenga tal vez un mejor estabilizador incluso, pero sobre todo el enfoque, que sea un enfoque fiable, que esté ahí cuando lo necesite, incluso cuando no tengo las mejores condiciones de luz, porque cuando ya tienes tu modo de trabajo, tu estilo, y se te presenta esa oportunidad de tomar esa foto, de capturar esa parte de un video, y el lente simplemente se vuelve loco, yendo, viniendo, el enfoque no da, se te da la oportunidad, y la perdiste, nunca más se va a volver a repetir, entonces, sí, a este lente le doy un 5 de 10, es que es un lente muy bueno para el precio, es un lente muy bueno para la gama, porque te permite explorar este mundo, que sí o sí es como tu lente de iniciación, cuando vas a entrar al mundo de los teleobjetivos, pero el hecho de que se te pueda volver loco, cuando necesites el enfoque, y no puedas hacerlo de manera manual, a menos que tengas toda la paciencia del mundo, no lo vale, no lo compensan, pero si de verdad tienes paciencia, no tienes prisa, vas aprendiendo, no hay mejor lente para iniciar que este, pero sí, es un hecho que lo vas a desechar, cuando puedas comprarte uno mejor, olvídate de usarlo para trabajos profesionales, a menos que estés en el día trabajando, porque si lo intentas hacer de noche, la verdad es que si te sale muchísimo mejor, invertir en un mejor lente, así que sí, solamente por no enfocar, cuando necesitas que enfoque, cuando no hay luz, 5 de 10, bye,